¿Hola? Necesito que vayas a buscar a Benito al colegio y se quede con vos, por favor. ¿Puede ser tu papá esta noche? Vamos, Benito. Mirá, en Hollywood es igual. Vamos, chicos, vamos que venimos, ¿eh? Diego, griego, ellos son los vecinos que se pelean por la señal de Internet. Sí, vamos. Pero sí, mil, ¿eh? Los quiero a los dos con fuerza. Fuerte, fuerte. ¡Aire! ¡Bienvenidos a hoy! ¡Se arregla el mundo! Y a ella. ¡Ja, ja! ¿Listo? ¿Aprendeces el celular? No. Charlemos un ratito. Charlemos. ¿Tenés novia? No, ¿vos? No. ¿Y así, así no viene más? ¿Quién? Así, así. ¿Vos lo querés? ¿Cómo no lo voy a creer? Si es mi hijo. ¿Estás seguro? Perdona. Silvina. ¿Vos dirás, David, que necesitas? Silvina, antes de morir, me hizo una confesión. Yo no soy tu papá. Lo que sepas que esto no cambia nada. Obvio que no cambia nada. Si vos nunca fuiste a mi papá. Quiero que me ayudes a encontrar a mi papá real. No tengo tiempo y además no sabría por dónde empezar. Yo sí sé. Quiero que quede bien claro. Mi papá no se elige. Es el que te toca. Obvio que tuve una relación con Silvina. La conocí muy a fondo porque era mi musa. Quédate aquí. Y ahora, Slip. Ah, ¿qué te pasa, imbécil? Anoté este nombre. Loco maluco. ¿De dónde sacaste esto? Me lo regalaron cuando cumplí seis. ¿Pero quién te lo regaló? Son de nena. Me lo regalaste vos, griego. Me estoy comiendo un garrón. Así, así de grande me lo comí. Yo no tengo ni mamá ni papá. ¡Ese es un problema! No pasa por si es verdad o si es mentira. Pasa porque te la crees. Vamos a tratar de pensar bien la manera en que le vamos a explicar la situación. Pero para mí no hay duda. Señor Samaraz.